Gracias, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, continúan llegando personas acá a los exteriores de la Asamblea Nacional y del Parque del Arbolito, que como ya les mencionamos, más temprano se instaló una pantalla gigante para conocer y ver justamente la comparecencia en vivo del presidente de la República, Guillermo Lazo. La mayoría de simpatizantes que se encuentran en este sector, en esta zona de la ciudad, son simpatizantes del presidente, pero también hay grupos colectivos de trabajadores y también de la sociedad civil que están a favor del juicio político, es decir, en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Afortunadamente no se han registrado inconvenientes hasta el momento, no hay mayor presencia policial ni tampoco militar, lo que sí pudimos observar hace pocos minutos, nada más que estaba llegando el primer mandatario sobrevolar a varios helicópteros por esta zona. Afortunadamente, reiteramos, no se registran inconvenientes, las personas están a la expectativa, que es lo que ocurre con el futuro del presidente de la República, Guillermo Lazo. Varias zonas aledañas de la Asamblea Nacional, de la Contraloría, de la Casa de la Cultura, se encuentran cerradas. Hay dispositivos de los agentes metropolitanos de tránsito en este sector, justamente evitando la congestión vehicular, que generalmente suele registrarse a estas horas del día. Reiteramos, no se registran novedades hasta el momento, ya la gente se concentró en ese lugar, estaban dispersados por toda esta zona, se concentró en la pantalla gigante que se instaló en el interior del Parque del Arbolito para ver la comparecencia del primer mandatario. Empieza a llover también en este sector, sin embargo, la gente ha preferido quedarse y ver la comparecencia. Nosotros permaneceremos acá para contarles más detalles, siendo las la una de la tarde, 26 minutos, regreso a Estudios Maregracia, tú con más noticias. Amigos, buenas tardes.